Cierra los ojos, escúchame Cuando veas mi amor, abrázame Nacimos solos, pero solo no estás Eres perfecto, soy tuya Tanto te quiero para mí Arriesgo todo por ti El mar no me puede hundir Baby, with you I am free Abre los ojos, mírame Entienda que yo por ti moriré En guerra mi arma es mi corazón No es tu amor, es mi salvación Tanto te quiero para mí Arriesgo todo por ti El mar no me puede hundir Baby, with you I am free Ay, with you I am free Tanto te quiero para mí Tanto, tanto te quiero El mar no me puede hundir Baby, baby El mar no me puede hundir Tanto te quiero para mí El mar no me puede hundir El mar no me puede hundir Baby, with you I am free El mar no me puede hundir El mar no me puede hundir